Ahí es donde yo entramos, encuentro en Italia, que estuvimos conmigo ahí. Y el primer día les dije, señores, se ponen sus zapatos, vayan a trabajar, manden vuestras escobas, buscan la pata, y en la tarde vamos a ir a trabajar a los lugares. Y ahí nos invitaban a los que íbamos a la gente muy impresionada. Para eso pusimos un día siguiente, parcando arriba a las calles. Y el primer problema es decir, ¿cómo, Pancho? ¿No puede salir esto? Y el segundo dice, ¿cómo no tiene el caso? ¿Puedes seguir aquí? ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Y todos los días, y todos los sábados, y todos los domingos. Así que no se trabajen. Y la gente empezó a ver que tenemos esa buena intención. Y empezó a ver gente que con camiones, que con trascados, para que nos ayudara, nos íbamos a los barrios, nos íbamos a los mismos. Entonces, eso hacía que la gente participara. La ciudadanía participaba con el gobierno. Cuando la ciudadanía no participa con el gobierno, que hay desconfianza, que hay falta de credibilidad, un gobierno no sirve. ¿No sirve? La ciudadanía participaba con el gobierno, que hay desconfianza, que hay desconfianza, que hay desconfianza, que hay desconfianza, que hay desconfianza. La ciudadanía participaba con el gobierno, que hay desconfianza, que hay desconfianza, que hay desconfianza. La ciudadanía participaba con el gobierno, que hay desconfianza, que hay desconfianza. Los ciudadanía participaba con el gobierno, que hay desconfianza, que hay desconfianza, que hay desconfianza, que hay desconfianza. Y que nunca me deja de adorar.